¡Familias! Familias evacúan sus viviendas en peligro de deslizamiento por las lluvias en la capital. Y están en albergues temporales con sus familiares y con sus amigos. Tribunal Supremo Electoral entrega a la MAZI el reglamento para el financiamiento de las campañas políticas. Esta es una iniciativa muy potente en la perspectiva de poder trabajar contra la corrupción, que es el motivo por el cual la MAZI está en el país. Matan a balazos a Cobrador en el interior de autobús en que laboraba en la ceiba. En menos de 24 horas atacan tercer autobús de pasajeros, esta vez en la entrada Copán. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!